Hola a todos, soy Ryo. Según la estadística de nuestro canal de YouTube, una gran cantidad de nuestros suscriptores son los adultos mayores de 40 años. Por este motivo, hoy preparé un vídeo para la salud de las personas mayores de 40 años, e incluso los ancianos. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes el alimento más perfecto y eficaz para mantener los músculos y fortalecer el sistema inmunológico después de la mediana edad. El alimento que les recomiendo es la leche de cabra. En verdad a mí me fue muy difícil comprarla en mi país, Corea, porque no es la leche que generalmente se vende en supermercados, sino solo se vende en internet. No sé si en sus países es fácil conseguirla, pero creo que en sus países la leche de cabra se consume más que en Corea. Según lo que he investigado, la leche de cabra se elabora y se vende de una forma de líquido como esta, y también se vende de una forma de polvos. De todas formas, desde ahora compartiré con ustedes los beneficios de la leche de cabra. Como ustedes ya saben, las personas que hacen ejercicios para ganar masa muscular inquieren mucho las proteínas en polvo. Las proteínas, junto con los carbohidratos y las grasas, pueden considerarse como uno de los tres nutrientes esenciales y al mismo tiempo el nutriente más importante. Las proteínas son nutrientes muy esenciales para generar energía en nuestro cuerpo y facilitar todas las actividades físicas. Y la proteína es el segundo componente en mayor volumen en el cuerpo humano después de agua. Pero el problema es que en más de la mitad de las personas mayores de 60 años sufren la deficiencia de proteínas. Por esta razón, si los adultos después de la mediana edad continúan consumiendo proteínas regularmente, es muy útil para prevenir el envejecimiento y diversas enfermedades. A propósito, la leche de cabra es un alimento perfecto con alto contenido de proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, etc. Las ventajas principales de la leche de cabra son como siguientes. Número 1. Alto grado de digestibilidad y absorción en nuestro cuerpo. Número 2. Sus componentes son muy parecidos a los de la leche materna. Vamos a ver la comparación del contenido de proteínas de tres tipos de leche. Leche de cabra, leche de vaca y leche materna. Mientras que cada 100 gramos de leche de vaca contienen 3,2 gramos de proteína y cada 100 gramos de leche materna contienen 1,2 gramos de proteína. Cada 100 gramos de leche de cabra contienen 3,6 gramos de proteína. En otras palabras, la leche de cabra contiene tres veces más proteínas que la leche materna. Como pueden presumir por este dato, la leche de cabra contiene más proteínas que la leche materna, pero a la vez sus componentes son muy parecidos a los de la leche materna. Así que la leche de cabra tiene más alto grado de digestibilidad y absorción en nuestro cuerpo en comparación con otros productos lácteos, como la leche de vaca. Esta es la ventaja más destacada de la leche de cabra. Creo que algunos de ustedes tienen dificultad en adquirir la leche de vaca y por eso padecen diarrea. Pero a diferencia de la leche de vaca, la leche de cabra casi no contiene proteínas que impiden la digestión. Por esta razón, si ustedes pueden conseguirla en su mercado, les quiero sugerir que la tomen en vez de la leche de vaca. Desde ahora voy a probarla. En mi opinión, no está repugnante ni agria, sino más rica que la leche de vaca. Si ustedes pueden conseguirla en sus países, por favor pruébenla. Por medio de la leche de cabra, podríamos ingerir la proteína de buena calidad, aumentar los músculos saludables, fortalecer el sistema inmunológico y, como resultado, nos ayudará a superar las enfermedades crónicas. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. Chao.